hola soy luis mayo y hoy he venido a pasear a la adesa de la villa con rosa basurto es una artista muy joven ella nació en el 72 y nació en aranda de duero y mirar qué bonito porque la foto está hecha en su tierra es de una serie que se titula blanco y bueno yo hice la milienburgos y es el frío que se pasa allí en burgos y esta imagen con esta blancura que representa el frío con el blanco me resulta cautivadora es una obra precisa me encanta que venga localizado el lugar exacto no que que aparezcan los kilómetros a roa de duero y aranda eso me parece una preciosidad y luego la belleza de la foto que no sabemos muy bien si está hecha color en blanco y negro como la nevada es tan fuerte no sabemos muy bien si hay color o ese blanco es de la plata de la fotografía